Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Voy a hacer de cuenta que no exististe Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos Ser Inventame 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 Música Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi casa Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Tengo yo ya no sienta lo mismo Solo sorporte Estoy muriendo de mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en sus venas Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Tentando de hacer pedazos Nuestro WORLD Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Voy a hacer de cuenta que no exististe Tiene la venia bendita del poderoso divino Tú de mi olvida que un día me viste Tiene la venia bendita del poderoso divino Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Sea por el bien de todos Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mi te gustó Inventame Y dale como a mi, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mi te gustó Inventame 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 Y dale como a mi, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La melancolía y no me mires tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado, alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado, pero está inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Y si me pierdo en tus brazos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Y si me pierdo en tus brazos, yo ya no sienta lo mismo. Y si me pierdo en tus brazos, yo ya no sienta lo mismo. Y si me pierdo en tus brazos. 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 Y si me pierdo en tus brazos.